Frena de eso, noticias. Y volvemos al mismo tema, porque la pregunta es, ¿qué opina de una descentralización de la educación? Y la pregunta es, oye, la reformularía, ¿por qué tenemos que descentralizar? Y lo planteamos porque lo estamos concibiendo como que hay una crisis de la educación. Y si lo concebimos como una crisis en la educación, ¿qué tipo de crisis? Para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es una crisis de gestión, al igual que sucede en la seguridad social. Y si es una crisis de gestión, la han resuelto muy rápido. Dicen, cambiemos al gestor de lo público a lo privado. Esa es la filosofía. Cambiemos al gestor, al administrador. Y si voy a cambiar al administrador para constituirlo en una relación privada, ese ente requiere recursos. Entonces volvemos al tema del tipo de crisis que tenemos, si es que hay crisis en la educación. Y yo tengo que señalar algo, aquí se desmantela, como se desmanteló. Todas aquellas empresas estatales que querían ser privatizadas, aquí se ha desmantelado la educación. Se recorta presupuesto. El presupuesto educativo no llega al 6% del Producto Interno Bruto, uno de los más bajos de América Latina. Aquí el 90% de la infraestructura escolar está deteriorada. Pero al igual que en la seguridad social es una crisis provocada, dirigida a crear condiciones para privatizar. Y hoy comenzamos a caminar sobre ello. Me disculpa, quizás la mayoría que está acá tiene o ha tenido hijos en escuelas particulares. Y decimos que lo hacemos porque la enseñanza en la educación pública no es buena. Yo soy docente universitaria y recibo, tanto del sector oficial como del sector particular, quizás haya un poco mayor de atributo en el aprendizaje del inglés. ¿Algunos colegios particulares preparan para entrar a la facultad de medicina o de ingeniería? Y la pregunta que siempre nos formulamos, y esa es la base de la educación, ¿una educación para el trabajo o una educación para el desarrollo integral de los seres humanos? La descentralización de la educación, aquí se ha querido amarrar con la ley 66 de descentralización. Y dicen, ah, es que vamos a otorgar recursos a los municipios. Y no todos los municipios tienen capacidad de gestión. Y los recursos siguen siendo centralizados a pesar de la ley de descentralización. ¿Resuelve eso el problema? ¿O no lo resolveríamos si aplicáramos más del 6% al Producto Interno Bruto a tener la educación de este país? Acá el compañero hablaba de los subsidios. Es que parte de la lógica neoliberal. A principios de este siglo digo, focalicemos, y sí, para que después los gobernantes puedan decir, hemos reducido la pobreza. Con la beca universal, con la beca que ahora dicen, le van a la disminución de impuestos a quienes tengan hijos en escuelas particulares por los actos que se hacen ahí, se realizan allí. ¿Cuál ha sido el resultado de la descentralización educativa en otros países? Caso Chile. Porque el neoliberalismo ha sido muy claro, dos vías para la descentralización educativa. Una, la municipalización. En Chile, algunos municipios tuvieron que regresar a las estructuras de la centralización porque cerraron colegios. Porque cerraron colegios, expulsaron estudiantes que quedaron excluidos. Todos aquellos distritos, municipios que no eran autosuficientes. Pero además se aprovechó para poner escuelas privadas con los recursos de la descentralización. Que le decían a usted que le estaban otorgando educación a partir de atributos. Fíjense, no de educación, atributos que podían poseer los colegios. Pero el problema fue más profundo. Los considerados colegios con mayores recursos no querían aceptar a los estudiantes regulares porque le implicaban mayor ejercicio de la labor docente. Entonces la pelea era por los estudiantes de buen rendimiento, entendiendo, entendiendo por buen rendimiento, no más. Y eso también excluyó. Y el otro mecanismo de esa lógica de la descentralización son los vouchers. Escuelas donde a partir de un rete se le otorgan los recursos. Eso es educación. La crisis de la educación, si es que la hay, es de gestión. ¿A quién responde la educación de este país? A las mujeres nos convencieron de que el problema que teníamos bajo salario es porque teníamos menores niveles de educación. Este año, el 8 de marzo, cuando las mujeres nos reunimos, dijimos, de cada tres egresados de la educación superior, dos son mujeres. Pero nuestros salarios siguen siendo de una relación 85-7. Nosotras 85 y ellos 100. La inequidad se mantiene. La inequidad se mantiene. A los jóvenes hoy les dicen no accesan a un campo laboral por el problema de la descentralización, por el problema de la educación. De cada 100 nuevos puestos de trabajo, solo 5 son para los jóvenes. Es un problema de sistema. Y la descentralización no resuelve. La planificación sigue. Frenadeso Noticias.